Música Bueno, continuamos en el congreso del Partido Socialista y ha llegado el momento para hablar con una de las grandes personalidades del partido pero vamos a hablar un poquito menos de política para eso ya están el resto de 364 días del año vamos a hablar un poquito de música porque sí, hay un hombre del partido que sabe mucho de música me refiero a Pachi López Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? me he enterado que soy muy fan de su blog sí, tiene blog y lo actualiza constantemente tomen nota al resto de políticos que hacen esto y he visto que usted es un gran metroman sí, por eso tengo un pequeño disgusto de estar hoy aquí cuando en Bilbao está haciendo el Live Festival con las actuaciones de Indicabys, de Rolís, de Rehem de un montón de gente pero bueno, haremos unas capadas y ponemos al rock que hay en Río esta noche y compensaremos claro, eso lo iba a decir, aquí viene el rock en Río eso, he conseguido algunas entradas oiga, ¿eso quiere decir que al final la política termina algo y viendo algunos hobbies? no, lo que pasa es que los políticos solemos tener una imagen que no es demostrativa de lo que somos somos personas normales que tenemos nuestro gusto, nuestras aficiones y entre ellos evidentemente la mía, las mis pasiones es una piezas entre el beweismos y los hechos o sea, ustedes dirán que es el soy quiere decir o sea, igual al final sí entonces el blog si sirve para humanizar un poco a esa figura política, que muchas veces desde abajo se ve como una especie de robot que no tiene sentimientos, ni nada de eso sirve para que conozcan que detrás del político hay una persona con sus filias, sus fobias, sus emociones, sus gustos, sus pasiones. En este caso es una herramienta fundamental para eso y también para tener un contacto directo con la gente. No tiene muchos comentarios, los levantes que se generan. Es una válvula de escape también para la persona y para el político, pero también para la política pegada. ¿Quién le recomendó que le hiciera un blog? La envidia. Tenía envidia de mis amigos que tienen blogs y que me parecían geniales y que ponían sus fotos y sus escritos. Y yo todas las noches cuando llegaba a casa me pedía a regar con todo esto y tenía una pica enorme hasta que me dije, voy a hacer y me desahogo. ¿Eso quiere decir que usted lee blogs también? Sí, claro. Me he enterado yo por ahí, bueno no, en su blog, en su blog, es un blog bueno que tiene, que ya lo conocemos previamente. Venga, más de 8.000 vinilos tiene usted. No, vinilos 3.000, 8.000 vinilos, casi nada, lo dice como... Ya, pero seguramente siempre son vinilos de ellos que te gustaría tenerlo porque al final te haces coleccionista y el coleccionista también es un poco enfermo el tener estas cosas y guardarlos. Y, por ejemplo, los niños que le preguntan, estoy en casa a mi madre, porque en mi piso no hay el sobriete, pero me parecería un crimen de esa tendencia de cuantía de cocinar a ellos para explicar algunos de ellos una joya. Pero yo me apuesto a algo, todo melómano tiene una frustración musical, ¿a que no sabe tocar ningún instrumento señor? Lo acabo de recordar, soy un músico frustrado, tengo un saxofón, tengo un platete, tengo un teclado, tengo una guitarra, tengo... Y, por eso, justo, justo la pandereta, el próximo que voy a comprar es el de la guitarra lenta. Y ese es pido acabar yendo a la Escuela de Música de Bilbao y aprenderlo. Venga, yo he visto que su blog es muy personal, pero muchas veces no hay tiempo para hacer las cosas. ¿De vez en cuando le ayudan a escribir el blog, usted pasa el escrito y se lo publican, o es usted mismo el que le da el botón de publicar? Siempre hay un tema, sobre todo, ya te digo, por las noches, cuando llegas a casa y tienes el ratito para ti. Y luego me siento un rato al ordenador, porque es un lugar que realmente me pasa bien, me lo paso bien, me desahoga. Te desconecta también muchas veces de la actualidad estadounidaria que en Euskali además es como una melodía que gira, que me va a ir en la parte. Es aburrida, me siento que es un mundo de las canciones. Piense en canciones Pachi López, porque le voy a hacer un reto ahora mismo a Pachi López. Yo le digo un nombre, usted me dice, ¿qué canción le dedicaría? Eso es muy difícil, las cosas hay que pensarlas. Así rápido, así, la primera que le venga a la memoria. Es el jodido. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿qué canción le dedicaría? Bueno, lo hemos tenido esta mañana, ¿no? Defender la alegría, de verdad, que es algo fundamental para un político que tiene, que quiere estar al frente de un país que también tiene que ser un país adecuado. No le va a ser tan fácil contestar el resto. ¿A Lendakari Barreche, cuál le dedicaría? A Lendakari Barreche le dedicaría una, pues por ejemplo, de Rupert Ordórica, que es un cantante básico que utiliza muchas veces, pone música a versos también de los básicos. Y a algunos de ellos, a Chavo y tal, le vendría muy bien para enfrentar la complejidad, la diversidad de este mundo. No podía faltar a Mariano Rajoy, cuál le dedicaría que no fuese un vallenato, por favor. No, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Y por último, a este congreso, a este 37º congreso del PSOE, ¿qué canción le dedicaría a Pachilón? Bueno, pues algo, como hemos empezado defendiendo la alegría, tenemos que salir de la misma manera, con las pilas puestas y, por lo tanto, alguna música contundente de, yo qué sé, cualquiera de Frank Ferdinand o de White Streets o de... Oiga, es controla, de verdad. Controla. Bueno, para mí ha sido un placer hablar con un político moderno y de los que volan, de verdad, Frank Ferdinand. Ajunten. Y eso, siga bloqueando. Seguro bloqueo bloqueando. Bueno, hemos estado con un crack de los cracks, pachilo. Tengo volver más a miro.